Bueno, bueno, bueno El puto paraíso es esto Hola, buenas Vamos a proceder a echar las cañas Ya que está pegando el sol muy fuerte Y que en toda la orilla de Enferi tenemos medio metro o así de profundidad Vamos a buscar las zonas más profundas ahora por el día Y a la noche meteremos las cañas a la zona de poca profundidad En este caso estamos pescando con chufa Y un maíz artificial Yo no soy muy partidario de pescar con chufa Pero en este lago la verdad es que está dando el resultado la chufa Así que me he encantado por esta Crema de piña, chufas que huelen muy bien Así que vamos a proceder a meter la caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!